I'm a biciar 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 Patrick aurela Quiero maquiar, quiero maquiar, quiero maquiar ¡Suscríbete! 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 Mejor vamos por un costaco Además está más barato Y sabe amor azul Y sabe amor azul Ya no fumes crack Me preocupo por ti Ya no fumes crack Me preocupo por ti Él te esfuma y se esfuma Él te esfuma y se esfuma Tú lo fumas y te esfuma Y te amares Tienes mucho que vivir Tienes mucho que vivir Tienes mucho que vivir Tienes mucho que recibir Tienes mucho que vivir Tienes mucho que vivir Tienes mucho que vivir Ey, ey Ya no fumes crack Él te va a esfumar Ya no fumes crack Pues el crack está mal Ya no fumes crack Ya no fumes crack Ya no fumes crack Pues el crack está mal Pues el crack está mal Todos los flacos toman Todos los flacos toman Vente con los fritos, ellos saben que hacer Vente con los fritos, ellos que van a amanecer Ellos somos puta moda, nada de la caca, nada de la piedra Pesemos insanos, estamos sin sanos Samadas fricas, samadas fricas, samadas fricas, samadas fricas Ya no fumes nada, ya no fumes nada Ya no fumes eso, ya no fumes crack Questa es que la crepa es fuma Solo me quiero morir Yo ya no pienso en el tiempo Solo me quiero morir Solo me quiero morir Solo me quiero escuchar Solo quiero bailar Yo solo quiero tomar Yo solo quiero bailar, yo solo quiero tomar Solo puedo escucharte, solo yo puedo cantarte Yo solo puedo escucharte Y a toda esa gente idiota que cree que el machismo es lo mismo que el femenismo Que hay pedo con esa gente que no sabe la verdad Que hay pedo con esa gente que no sabe la verdad Que hay pedo con esa gente que no sabe la verdad Que hay pedo con esa gente que no sabe la verdad Que hay pedo con esa gente que no sabe la verdad Que hay pedo con esa gente que no sabe la verdad Que hay pedo con esa gente que no sabe la verdad Que hay pedo con esa gente que no sabe la verdad Que hay pedo con esa gente que no sabe la verdad Que hay pedo con esa gente que no sabe la verdad Que hay pedo con esa gente que no sabe la verdad Que hay pedo con esa gente que no sabe la verdad Yo no quiero pensar, solo quiero fumar Solo quiero tomar, ya no puedo olvidar No te quedes de aquí, no te voy a sacar No lo puedo olvidar, ya me quiero ir Yo no quiero pensar, solo quiero fumar Solo quiero tomar, ya no puedo olvidar Ya no puedo olvidar, ya no puedo olvidar No te voy a sacar, no lo puedo olvidar Ya me quiero ir Ya me quiero ir Me tengo que olvidar, ya no puedo olvidar Ya me quiero ir, ya me quiero ir Me tengo que olvidar, yo no puedo olvidar Ya me quiero ir, ya me quiero ir Yo no quiero pensar, solo quiero fumar Solo quiero tomar, ya no puedo olvidar Ya te quedes de aquí, no te voy a sacar No lo puedo olvidar, ya me quiero ir Ya no puedo pensar, solo quiero fumar Solo quiero fumar, solo quiero fumar Ya no puedo olvidar, ya no puedo olvidar Ya te quedes de aquí, no te voy a sacar No lo puedo olvidar, ya me quiero ir No lo puedo olvidar, ya no puedo olvidar No lo puedo olvidar, ya no puedo olvidar Amor, ya no sé lo que siento Siento que me estoy muriendo Por favor, tómame un brazo Por favor, hazme vivir De los simples esos lazos, por ellos me van a morir Siente mi vida en vasos, yo no sé vivir Siente mi niña, no para de vivir Amor, ya no sé lo que siento Siento que me estoy muriendo Mierda, no supe qué hacer Mierda, no supe si estás con él Mi vida se une en brazos Todo se vuelve más negro Todo se vuelve más oscuro Todo se vuelve más negro Todo se pone más blanco Yo ya me quiero ir Yo ya me quiero ir Yo no sé qué hacer Solo quiero estar con él Yo solo quiero bailar Y cantar y danzar Yo solo quiero tomar Yo solo quiero bailar Yo solo quiero bailar Yo ya 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 Mi amor, no sé si somos para los dos En su lola también, y con él que me no voy Y si no, me voy también Y si no, tú bien me amores Y también quizá te doy Amor, sin ti no soy Y si no, tú bien me amores Y si no, tú bien me amores Y también quizá te doy Amor, sin ti no soy Mi amor, yo no voy No sé si yo soy para ti En su lola también, y con él que me ya no voy Y si vas, también Si vas, me voy Y si no, tú bien me amores Y si no, tú bien me amores Y también quizá te doy Amor, sin ti no soy Y si no, tú bien me amores Y si no, tú bien me amores Y si no, tú bien me amores Y también quizá te doy Amor, sin ti no soy Mi amor sin ti no soy